suspenderá el recurso del plazo mencionado. Dicha autorización será debatida y requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Pleno para su aprobación. Solo se podrá privar de libertad a las y los asambleístas en caso de delito flagrante, sentencia condenatoria ejecutoriada en las causas que no tengan relación con el ejercicio de sus funciones o en las que se haya iniciado con anterioridad a su posesión. Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán en trámite ante la jueza o juez que abocó conocimiento de esta causa. Esto es lo que cita el artículo 111 que precisamente también daba lectura el secretario de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar la intervención del asambleísta Ricardo Banegas. Y las expresiones que emite puede ser encauzado, penal o civilmente, porque la Constitución con claridad señala que nosotros gozamos de una inmunidad. No podemos, y yo tengo que pedirles a ustedes, compañeros asambleístas, que no solamente digamos la Constitución, la Constitución, la Constitución hay que respetarla. Ahora, este pedido que están hoy día haciéndose conocer va en contra de todos nosotros, porque entonces cuando nosotros demos opiniones o cuando hagamos nuestros actos de fiscalización vamos a tener que ser judicializados. Pero, además de esto, y esto cuando yo decidí ser abogado, mi padre siempre me dijo, vea hijo, cuando usted asuma una defensa, sea honesto y tenga conocimiento. Lea, aprenda y no engañe a su cliente. Quien ha presentado esta denuncia ha hecho todo menos leer. Porque si se hubiese tomado la precaución de revisar, no le hablo del pasado, le hablo del año 2022 en la sentencia que ha dictado la Corte Nacional de Justicia en el juicio número 17, 11, 32, 01, 42, 49, 2, que seguía el señor exdiputado Fernando Rosero González por las denuncias que presentó Juan Falconi Puy. Y casualmente, ¿por qué? Porque el asambleísta Rosero en su momento hizo unas expresiones en contra de quien era superintendente de bancos, que era casualmente Juan Falconi Puy. Esta Corte Nacional, la que está en funciones, este año, ha resuelto en la sentencia de casación aceptar parcialmente el recurso de casación presentado por el señor doctor Fernando Rosero González. Casar la sentencia de segunda instancia, es decir, dejar sin efecto lo que esta sentencia había resuelto, que no era otra cosa que Rosero pague 200 mil dólares de indemnización por las expresiones que había dado. Pero parte de esta sentencia señala con claridad que me permite, señora Presidenta, leer textualmente, por lo que dichas opiniones emitidas se encontraban protegidas por la inviolabilidad que tanto el artículo 137 de la Constitución Política como el 60 y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa confería a los legisladores. Y si entramos a analizar toda la sentencia, aquí está clarito lo que dice, es decir, con estas disposiciones normativas se establecía inviolabilidad a favor de los diputados, pues aquellos eran irresponsables, tanto en el ámbito civil como en el penal, por los votos y opiniones que emitan a propósito del cargo que ejercían. Esta es la Corte Nacional. Por eso este pedido, señores asambleístas, nosotros tenemos que rechazarlo. No podemos aceptar esto y nosotros como asambleístas no podemos permitir que nuestros actos sean judicializados. Yo rechazo como el que más esta acción que se ha iniciado. Y tengo que decirles, señores asambleístas, nosotros en nuestros actos tenemos que actuar de una manera integral. Y perdónenme, cuando presentemos una demanda, cuando presentemos una denuncia, tenemos que por lo menos revisar lo que establece la Constitución, lo que establece el Código Integral Penal y lo que establece la jurisprudencia en la Corte Nacional. Yo, mi padre que me ve ya desde el cielo y las enseñanzas que le he dado a mis hijos y a mis sobrinos, he sido honesto en mi ejercicio profesional, he sido honesto en esta asamblea y he sido honesto con este país. Siempre defenderé los derechos y no voy a cambiar. Seré coherente y les pido a ustedes coherencia. La Constitución debe respetarse siempre, no cuando nos conviene. Gracias, señora Presidenta.